E.A. Sports ¡Hadolken! ¿El Nintendo Switch es la mejor consola en el mercado? Para poder responder esta pregunta, creo que debemos hablar un poco más de la gran N, es decir, la empresa nipona, la cual se encarga de producir el mismo. Durante años, Nintendo ha sido la marca más famosa de videojuegos e indudablemente debemos agradecer a la marca nipona por su aporte a la industria, ya que gracias a ellos, se salvó la misma. Y si no sabes a qué me refiero, ese será tema para otro video. Debo de aclarar que esta es mi opinión y no necesariamente representa la opinión de los demás miembros de Cinematrauma. Nintendo ha sido, es y será uno de los grandes de la industria, pero ¿qué han hecho para ostentar este título? Uno de los principales factores que ha hecho grande a la compañía nipona es que no tiene miedo. Generación tras generación buscan la manera de innovar en algo. Quizás no han sido los primeros en implementar algo, pero sí han sido un parteaguas dentro de la industria. Cosas tan simples como el sello de garantía a Nintendo, que devolvieron la confianza a los consumidores después de la crisis de los 80, o la ubicación de sus botones L y R que poco a poco sus competidores implementaron y mejoraron, los respaldan. Aunque no todo es perfección, hubo errores fatales en la visión de la compañía, los cuales llevaron a perder el liderazgo de la industria. Por ejemplo, el uso de cartuchos en el Nintendo 64, que limitó el espacio de almacenamiento y por ende algunos títulos exclusivos que hoy en día son grandes clásicos, migraron a otras plataformas. De igual manera, el Virtual Boy, la primera experiencia tridimensional estereoscópica que se conoció, fue un rotundo fracaso desde su lanzamiento. En donde fueron Sony serán reyes, indiscutibles ha sido en las consolas móviles. Desde el mítico Game Boy y sus múltiples revisiones, hasta llegar al Nintendo 3DS, nadie ha estado ni remotamente cerca de quitarle su corona. Y así es como llegamos a la última consola de la empresa de Kyoto, al Nintendo Switch, que tomó lo mejor de algunas de las consolas de Nintendo. Por un lado, los sensores de movimiento del Wii, y la portabilidad del Nintendo 3DS. Sin embargo, no es la consola más potente, pero si algo nos han demostrado, es que en verdad no se necesitan las especificaciones más altas, sino una buena optimización. Juegos como Zelda Breath of the Wild nos lo han demostrado. Y vuelvo a la pregunta del comienzo de este video, ¿el Nintendo Switch es la mejor consola de Nintendo? Creo que el gusto se rompe en género, pero algo es seguro, es la consola con más potencial del mercado. Porque en mi opinión, las grandes consolas llegan a este puesto a base de una buena librería de juegos, y no de un alto desempeño gráfico. De igual manera, Nintendo está buscando nuevas maneras de sorprendernos. Quizás para algunos absurda, pero para el público al que va enfocado el Nintendo Lab, creo que es una muy buena opción. Los pequeños disfrutarán bastante con este sistema de juego. Bien, sin más por el momento les pregunto, ¿Cuál es la mejor consola en el mercado? Yo soy Alberto Cepeda, recordándote que esto es Cinema Trauma, y somos más que solo cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!